buenas tardes nos encontramos en esta transmisión de el SQ Play en vivo y bueno hoy nos visita a Freddy Romero quien nos va a estar contando un poco de esta trayectoria que viene trabajando desde Catamarca también presentando un poco de lo que va a ser el escenario del poncho así que bueno cómo estás Freddy cómo estás en esta tarde cómo estás Martú bien lindo acá una tarde espectacular fresquita linda tuvimos mediodía de bici por el monte por los campos rurales así que hermoso y hoy metimos la patita en el río Martú no sabés no nos tocó cruzar el río así que tuvimos que sacar la zapatillita y estaba helado pero estaba linda así que y bueno aparte llevamos matecito también y después digo me voy a ver a Martú con la guitarra vamos a serenatear un rato así que bien Martú gracias a Dios muchísimas gracias por la invitación la verdad que esto nos sirve un montonazo nosotros a los artistas poder desplegar nuestra cultura nuestras cositas venir a presentar cositas venir a serenatear por ejemplo lo que voy a hacer yo hoy día es serenatearte perfecto a vos y a la gente del otro lado muy bien bueno contanos cómo viene esta preparatoria para el poncho que van a estar presentando vos sabes qué lindo me toca un día lindo aparte el día 20 de julio me toca a mí una cartelera espectacular con los nocheros y qué locura y bueno aparte también los chicos de acá también el Uru Nani va a estar los chicos de Belén bueno hay un montón de artistas locales que vamos a compartir la noche realmente no sé que todavía no preparé nada viste porque son es poquito el tiempo cortito y vos sabes que yo preparo el poncho acorde a la o sea la gente que va a ver en la noche un día me tocó por ejemplo por decirte un poncho me tocó con la Versuit es un público difícil difícil viste porque vos haces folclore y hay otro mente hay público de otra de otra línea de musical y se te pone difícil la cuestión así que ahí movemos un poquito la las piezas y qué sé yo ahora va a hacer fiesta o sea una onda así cachengue cumbiaditos allí está toda la onda esa chamamecito toda esa cuestión así que todo eso va a ir el 20 bueno bueno entonces estamos preparando ese cachengue también desde el folclore no algo así sí 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 Marto vos sabes que el folclore hoy en día cambió muchísimo cambió muchísimo el folclore porque antes la gente iba a un festival Marto y te voy a explicar porque por ahí capaz que la gente no ve eso antes un festival si así te ponía las sillas viste entonces vos iba y escuchabas qué sé yo un grupo los guaraníes un grupo de los nocheros y escuchabas temas lentos de ellos viste por ejemplo te decían nadie me habla de ti sin embargo te extraño entonces los nocheros por ahí como que han sacado un poco de eso y te hacen un poco más de fiesta porque la gente ahora va a bailar también va a bailar y entonces bailan entonces vos metes un chamamé al comienzo y después no sabes cómo hacer a sentar a la gente es difícil o sea largas con un chamamé tenés que volver a la chacarera y tenés que volver a la samba es re mil difícil entonces hoy por ejemplo hoy en día que hago yo tengo 40 minutos arranco con unas chacareritas y después meto todo lo que es cachengue bailable como decís vos Marto y y entonces por eso es en folclore en folclore claro yo hago chamamécito meto guaracha tengo mexicanos tengo el folclore mío es muy amplio Marto voy desde la serenata desde el mexicano por ejemplo qué sé yo por decirte cosas yo traigo mucho del cuarteto robo mucho de los cordobeses viste por ejemplo viste que ustedes los cordobeses tienen yo lo hice chamamé totalmente así que va como piñón va viste es ahí ajite de vino de de todo exacto algunos temitas de la mona le meto así pero la gente le gusta viste porque hoy en día el folclore está está así viste entonces trato de ponerle me imagino que vos lo conocías Paquito Caño sí sí lo he visto bueno también estuvimos en la presentación del poncho entonces hemos visto la cartelera y está está variado está lindo Paquito tiene mucha onda Paquito es cuartetero viste pero es bueno él es un cuartetero transformado entonces bueno y digo yo bueno Paquito hace eso en Córdoba yo tengo que hacer esto en Catamarca entonces va por ese lado Marto la cuestión mía totalmente y bueno y qué nos querés regalar ahora para el público te voy a regalar un pedacito así de serenata capaz que ya están todos conectados ahí y si no te asombra si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pesar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mi sabor reina mía que me hiciste que no puedo conformarte sin poderte contentar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más lo que conseguirás que no te nombre nunca más permiso serenata Marto hermosa hermosa tremenda así que bueno una serenatita de esa por ejemplo este fin de semana fui a un show donde tenía dos horas viste y digo hago balsecitos o no porque había gente grande y la gente le gusta a los chicos también el balsecito por ejemplo los balsecitos así iconos que fueron odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido si tu me odias quedare yo convencido de que me amaste mujer y con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido no solo se odia no solo se odia espero que al público le esté gustando y bueno también y seguramente el público de la esquiva es así mirá es un abanico un bando de los chiquititos grandes, grandotes, tamaño en todo cómo venís con esta diversidad de edades también bueno a partir de que ya tenemos un montón de peñas establecidas en camino al poncho todos están trabajando eso vos tenías una presentación Sí, 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 venimos con algunos showsitos, yo este año trabajé mucho en Córdoba, trabajé mucho en la parte de lo que es allá, la parte turística de Carlos Paz, Cabalango, Tanti, después me crucé para Miramar, después volvimos por San Luis, toda esta temporada tuvimos también trabajando cerca acá de Merlo, de San Luis, toda esa parte, Quilino, Jesús María, ahora anduvimos acá por cerquita, acá en Tucumán, anduvimos por Alijilam también, y después ya me vengo acá como más que para el interior, Mudkin también hicimos este fin de semana que pasó al anterior, y este fin de semana hice Capital, y este fin de semana que viene voy a tener algo en el interior privado y acá en Capital también, así que algunas fiestitas privadas, porque yo tengo sonido, te cuento, entonces es como que meto el combito del sonido, iba al showcito de Freddy, así como que disfrazaba adentro. Enlace, enlace justo y preciso para el combito. Sí, sí, Marto, porque está difícil la cuestión, Marto, está difícil, o sea, se puso muy cuesta arriba la parte de nosotros artística, no solamente la artística, se puso difícil en general, pero la parte artística murió mucho, murió mucho, entonces no tenemos que rebuscar el trabajo de decir, bueno, yo tengo mi sonido, gracias a Dios tengo mi sonido, que viste que Marto, que en la familia, los viernes, sábado, domingo, la fiesta no se pierde, puede faltar cualquier cosa, pero la fiesta no se pierde. Y sabes que al catabarqueño la fiesta le gusta, le gusta la fiesta. Y el norteño es así, el norteño sí, bueno, los cordobeses también, los cordobeses no se quedan atrás. Bueno, sí, vamos a tener una cartelera surtida también a partir de este fin de semana largo, así que bueno, si querés hacer alguna invitación. No tengo todo privado de momento, así que no voy a esa invitación, porque si no me van a saber qué, imagínate, tengo que hacer una invitación, acá hay todos ahí, todo privado, sí, gracias a Dios. Y el viernes también nos vamos a Cadillal, acá Tucumán, tenemos al mediodía, sí, ahí tenemos una parrilla que se hace al mediodía, así que nos vamos ahí a compartir un ratito con esa gente de ahí. Y a la noche vengo, ya tengo privado el viernes y tengo privado el sábado. Genial, genial, muy movido y bueno, más allá del poncho también estos enfoques de lo privado. Sí, y el poncho seguramente vamos a andar ranchando, a mí me toca la segunda parte y el descanso, porque ahora el poncho va a ser medio, no sé si vos tenías idea, antes eran nueve noches seguidas, más ahora todavía hay que aguantar nueve noches seguidas. Sí, sí. Ahora como que van a ser tres, un entretiempo así de unos días de lunes, martes, miércoles y volvemos el jueves. Para descansar el estómago. Y no sé, no sé si vamos a descansar, porque todos esos otros días creo que vamos a andar ranchando. Así que Marto vamos a estar de jodas, yo creo que va a ser nueve días de jodas, si no vamos a tener efectivo al mayor, pero vamos a andar ahí adentro. Ah, adentro, sí, sí. Algunos pateritos de allá del oeste, de Pomán, de todos esos lugares, uno vino, ya probaste y lo vino Marto, me imagino. Sí, ahí unas unas degustaciones estuve. No, no sé si vas a probar unos aguardientes anizados, Marto, no sabes, unas uvitas al aguardiente que son espectaculares para esa época porque uno tiene que calentar el galguero. Totalmente, totalmente, así que bueno, seguramente nos vamos a estar viendo ahí, así que bueno. Sí, Marto, igual lo que necesites, ya te dije, de mi parte está para más que todo para ayudar a los chicos, ayudar a los colegas, esto es algo, vuelvo a repetirte, para nosotros es fundamental que ustedes como prensa nos ayuden muchísimo a nosotros, porque nosotros también sin ustedes no, es una gran parte, radio, televisión, diarios, poder llegar a la gente, poder entrar en cada casa, yo siempre doy, soy un agradecido total de eso, así que Marto muy agradecido por eso. ¿Qué crees que sigamos cantando, Marto? Sí, por favor, la gente quiere más, seguramente que la gente quiera más. Te voy a hacer un pedacito, Marto, de algo cordobés para vos, ¿viste? Porque tú viste la buena onda acá de invitarme, así que, una mitacita y una zamba, escucha. Canto una serenata, orilla del río se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga, la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga, la luz de un balcón. Dicha, que tuve en el verde, mi primera cita en la plaza Colón, con aquella luna, que vino del baile, su escalón de seda, dijo en su balcón, lunita de al verde, y le esconde tu cara, con tu guardapolvo de fin. Dino, doctor, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga, la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga, la luz de un balcón. Que viva Córdoba. Genial, genial, muy bueno. Así que bueno, Natalie, ¿querés otro? ¿Te gusta? Nati, ¿qué quiere usted, por ejemplo? Yo también. Tiene cara como que le gusta el reggaetón, el trap, una zambita. La zamba, la zamba. Le voy a hacer una zamba para Nati, el gris de esta manera. No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé, para qué volviste, ya ves que es mejor ni hablar. Cantamos la casa, a ver. Qué pena me da, saber que al final de este amor, ya no queda nada. Solo una pobre canción. La vueltas, por mi guitarra, y hace el acto que te extraña. Mi zamba, para olvidar. Hermoso, tremendo. Ahí estamos, Marta. Así que bueno, también quiero que hagamos la invitación formal para la gente que nos está viendo por medio del SQ Play, quizás de Buenos Aires, de otras provincias, bueno, de Córdoba que te sigue. Me encantaría que puedas darnos una referencia del poncho, qué es lo que se vive y la invitación, ¿no? Y bueno, invitamos realmente, este poncho es nacional e internacional, aquí no solamente invitamos a la gente de nuestro interior de la provincia, invitamos a la gente también de todo el interior del país, países vecinos. Tengo muchísimos amigos en Bolivia, tengo muchísimos amigos acá para la parte de Chile, porque yo hago, yo después de hacer esto, soy motoquero, Marta. Ah, bueno. Me cruzo la frontera, ¿viste? Entonces los chicos, ¿quién está del otro? Pero capaz que alguien está ahí chumeando, ¿no es cierto? Motoqueros. Moteros de Ambato. ¿Han visto? Los moteros de Ambato, te dije, Marta. Hoy estuvimos con los chicos compartiendo un ratito, los moteros de Ambato, te comento, los moteros de Ambato son un grupito que giramos, vamos por el rodeo, volvemos por la puerta, volvemos por las pirquitas, tomamos mate en el paredón y nos venimos a la casa. Bueno. Por eso, damos la vuelta chiquitita, por eso somos los de Ambato, ¿viste? Claro. Eso hacemos todos los domingos. Bueno, estás invitada, Marta. Bueno. Uno de los días te venimos, te cargamos la moto, te llevamos a tomar mate y te devolvamos a tu casa. Bueno, dale. Así que le mando un saludo a los chicos. Y de paso invitar, sí, invitar a toda la gente para que venga este poncho, que este poncho va a estar lindo, va a estar bien mix, va a ser un mix de muchas cosas, cuarteto, rock nacional, folclore. La verdad que uno antes decía, bueno, el poncho tiene que ser folclore, pero no, hoy día ya la gente está... También una variedad para la juventud, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el poncho es comercial ahora, el poncho es comercial y está bien, está lindo, se abrió el abanico para todos, para todos los gustos. Lo que sí hay a veces que yo, por ejemplo, decía en un poncho, por ejemplo, si meten una barra, si meten un qué locura, por ejemplo, tendrían que llevar todos los cuarteteros. Es una idea mía, ¿viste? Poncho cuarteto. Poncho cuarteto, ¿viste? Entonces, viene una noche del averizo, viene una noche de ellos, entonces tienen que meter todos los chicos del rock, ¿viste? Claro. Pero bueno, entonces ahí es como que no se entrevera, ¿viste? El ganado, como decimos nosotros, pero bueno, no se puede tampoco, son ideas que uno a veces dice, bueno, la tiramos, pero el poncho me encanta, a mí me encanta el poncho, lo defiendo siempre que viajo, difundo mucho mi provincia, por donde voy, yo siempre pido panfletitos donde vamos, las motos, dejamos panfletitos, sí, qué sé yo, en Merlo, dejamos San Luis, San Juan, Mendoza, donde andamos, y entonces soy mucho de promocionar mi provincia. Totalmente, y bueno, promover vos, tú, gran, este artista que tenemos acá, ¿no? Porque hay la trayectoria, historia. Y por ejemplo, yo andaba en Córdoba y yo les explicaba, no sé si escuchaste vos un tema que dice Camino al Rodeo. Sí. Camino al Rodeo es una chacarera conocida, ¿viste? Entonces yo les tenía que explicar a los cordobeses en Punta Hidalgo, por ejemplo, Carlos Paz, que es un hermoso lugar, y entonces les tenía que explicar yo qué era el Rodeo, por dónde se iba, de dónde quedaba, entonces como que lo hacía, viste, un show turístico. Totalmente. Y después tiraba el tema y salía, y entonces, pero trato siempre de cuando voy para otro lado a hacer los temas de Catamarca, y esa es la idea, porque también escribo cositas mías, pero las tengo ahí medio como guardaditas. Ah, hay cosas guardadas en el cajón ese. Sí, sí, también escribo, me encanta, me encanta escribir, pero lo comparto mucho con amigos, se han ido temas, muchos temas se han ido para amigos, para algunas bandas nacionales, que ojalá pronto sean, qué sé yo, me encantaría escuchar en una banda, por ejemplo, de Cuarteto, que me llevó un tema mío, una cumbia que yo tengo, que te voy a hacer escuchar un poquitito, que dice de esta manera. Y como de repente llegaste a mi vida, y yo sin verme en cuenta no tomé medidas, que quieres tú de mí, si ya tienes tu amor no juegues con mi vida, deja mi corazón, que ya quieres sanar de tantas heridas. Ay, mi amor, mi gran amor, te siento mía, ay, mi amor, eres mi sol, eres mi vida, ay, mi amor, no dudes más, ven a mi lado, que ya me siento tuyo, que yo te estoy amando. Te vendo, te vendo, artista, tenemos en Catamarca, por favor. Entonces, la idea es compartir los temas, qué sé yo. Tengo un amigo mío que está detrás de cámara, que le hizo un carnaval cruceño, viste, para él, y bueno, no me lo quiere cantar todavía, pero ya lo va a cantar, ya lo va a cantar. No, es el próximo. Lo va a traer para acá, para que lo cante el carnaval cruceño, al mío, y con eso va a abrir el programa. Jorge Delgado, se llama, no quería tirar el nombre, pero bueno, ya lo vamos a tirar. Bueno, bueno, ya vamos a ir haciendo esta convocatoria, ¿no? Sí, Martú, está espectacular esto, está espectacular. No sé de qué me habrá sido la idea esta. Del SKU, tuyo, Martú, no sé, digo ustedes. Ahí, con Nathalie, con todos que no. Esto está espectacular. ¿Sabés que también estaría espectacular, que si ustedes no tienen, que un día, por ejemplo, viajemos a Las Pirquitas, viajemos al Jumial y a hacer los programas desde los puntos, ¿entendés? Totalmente abiertos. Y la viralización que tiene el SKU Play, te vuelvo a repetir, es increíble. Entonces estaría bueno que... Bueno, invitar a Mariano Fredes a que lo haga, entonces. Exactamente, chicos. Ah, Mariano. Sí. Marianito, te invito para que esto, que es espectacular la idea, qué sé yo, el próximo programa desde el Jumial, el próximo programa, qué sé yo, el Parque de los Vientos, el próximo programa lo hacemos desde la Cuesta del Portezuelo. Bueno. Mariano, yo pongo la camioneta. Bueno, dale. Sí, así promovemos un poco de todo, ¿no? Sí. Imagínate transmitir. Yo siempre que quise transmitir desde la Cuesta del Portezuelo, yo quería hacer un videoclip, pero se me truncó, porque yo quería cantar cinco zambas en una, o sea, cinco zambas catamarqueñas, que serían Cántale chango a mi tierra, es una, por ejemplo, después tengo otra que dice Pensando siempre en ti, la ausencia de tu azul, y después la otra, Desde la Cuesta del Portezuelo, la ícono. Sí, sí, ícono. Entonces, ¿qué quería hacer? Grabaron un estudio, llevar bailarines a la Cuesta del Portezuelo, en el, ¿viste que nosotros tenemos el descansito? Sí. No sé si habrás andado ya. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces quería meter, qué sé yo, unas 30, 40 parejas, y hacer el clip desde la Cuesta del Portezuelo con las zambas esas, para que se promocione Catamarca. Pero bueno, se truncó, porque hay que cortar el tráfico, y para allá es complicado. Totalmente. Pero todavía lo tengo en el... Pero se puede hacer, todo es posible. No sé, capaz que por ahí meto un trono, así lo hago desde el aire. Me decía, la creación es posible. Claro, exactamente. Exactamente. Así que bueno. Sí, así que cuando yo hago mis videos, son medios alocados, así, Maru, porque a mí me encanta, me encanta. Aparte, escribí ahora unos temitas para Catamarca, que creo que voy a hacer uno en el poncho. Así que bueno, vamos a... Creo que también le voy a hacer un videoclip. Bueno, entonces ahí, abiertos a lo que necesiten también, así que bueno, este espacio es para artistas. Así que bueno, vamos a trabajar eso mediante este camino al poncho, y seguramente van a ser más los invitados. Perfecto, Martú. Y recomendados por Freddy también. Sí, sí, sí. Aparte ya lo voy a traer a los chicos, que vengan todos acá a hacer este hermoso, en este hermoso espacio, que está espectacular. Aparte, mirá, yo me traje los matecitos hoy. Sí, totalmente mate. Yo me traje los matecitos, para que matemos, ya he tomado unito ahí yo, es que más tiene miel, tiene chimichurri, tiene chimichanga, tiene todo eso. Sí. Toda la receta. Tiene bigote de león, tiene eso. Bueno. Después te voy a explicar lo que es el bigote de león. Así que bueno. Así es, Martú. Es una hermosa tarde, una hermosa jornada, así que bueno, me encanta este momento con vos, un gran artista catamarqueño, así que bueno, te dejo el cierre para vos, Freddy. Bueno, ¿qué crees que hago? La mitocita de una chacarera bien catamarqueña. Esto, Martú, esta chacarera, cuenta mucho de lo que nosotros hacemos cuando andamos de trasnochando, salimos los fines de semana, porque soy catamarqueño de ese y te hago una mitocita de esta chacarera que dice de esta manera y no, despedimos de esta manera así. Abrazado con el verano llego cantando mis pagos, dispuesto a carnavalear con las viejas de Chaqueago. La, 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 la. Después me pondré de novio allá por Santa María, juntarme con mis amigos a chupar hasta el otro día. Yo te dije, Martú, ¿eh? Todo vino acá. Todo vino acá. Con los duendes de Puma paseando en los callejones, andaré en mi chacarera destrozando corazones. Bueno, yo chupo porque me gusta, me macho porque soy dueño, todo me quiere en querer porque soy catamarqueño. Bien, genial, genial, genial. Así que bueno, vamos a ir cerrando este, este momento súper divino y hermoso, la verdad, en este momento. La verdad que se pasó, ¿no? No sé cuántos, no sé si tuvimos, no sé cuántos minutos, pero parece que fuese cinco minutos, Martú. Así que bueno, gracias. Nuevamente, déjame agradecerte, Martú, hacer esto por nosotros, a Mariano, a todo el equipo, a todo el trabajo, a la gente del SKU, que realmente es uno de los diarios, es uno de la prensa que siempre se preocupa y que siempre nos dan cuando queremos nosotros tener algo, tenemos nuestra peña, tenemos nuestro yo, tenemos, el SKU siempre nos abre la puerta, así que déjame agradecer eso. la última vez que estuve haciendo una campaña solidaria para el interior de mi provincia, también me abrieron la puerta, me dejaron, me ayudaron, no sabés, increíblemente, Martú, porque llegué a muchísima gente, pude colaborar, así que el agradecimiento, el agradecimiento es mío para con los chicos del SKU, y bueno Martú, que no seas la primera, después te vengo a serenotear de nuevo, o sea, vos fijate Martú, si, vamos a estar, trata de traer, traer dos, tres, que vuelva yo, viste, bueno, vos fijate, bueno, seguramente la gente lo va a pedir a todo lo que, a la producción, a la producción y bueno, a la gente del público, no, que lindo, que lindo, bueno, no se debe haber montonazo ahí, chusmeando o no, si, quien más está, decime así, le pego una saludada, Diego Ponce, le mandamos un saludo para Diego Ponce, quien más está por ahí, Evelyn Quiroga, la famosa anguila, de un día te iba a contar yo, como se llama la historia de la anguila, pero eso va a ser para otro programa, Paola González, debe andar Rolando por ahí también, Quiroga, debe andar Carlitos Vergara, porque yo sé que todos están ahí, metidos ahí de los trabajos, yo les chico, me voy a le excluir, yo le pego una chumiedita así, para que venga, y me vean, y compartan chicos, compartan, así que tenemos que viralizar, así que Martu, millón de gracias, muchas gracias a vos, y bueno, vamos a seguir tomando un matecito nosotros, sí, sí, vamos a seguir tomando un matecito, nos vemos chicos, despidemos con un tema, un temita, ¿quiere que despidamos? un tema más, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer Martu? ¿qué querés? o haces el saludo final, bueno, la verdad que, bueno, me voy a despedir, no sé con qué me voy a despedir, porque yo pensaba que el otro era el final, pero, vamos a hacer un temita que le gusta a la gente, que dice de esta manera, abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, es un momento de caminar, séntate un rato y a descansar, toma mi vino, come mi pan, tenemos tiempo de conversar, que haya alegría en mi corazón, tu presencia me traece el sol, mano sencilla, manos de amor, tiende la mesa y me da calor, mi pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras yo esté, amigos, qué felicidad, conmigo, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro dar, dite capullo de amistad, toma mi guitarra y dulcemente, cuéntame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo de tu voz, muchas gracias, nos vemos gente linda, chau chau.